Nicolás Morales es un joven chileno quien pone su entrega y empatía a proyectos sociales que den solución a las problemáticas sociales. Pobreza, migración y grupos vulnerables como lo son las mujeres y niños son la principal razón del proyecto Just for Human Rights en Santiago de Chile. Mi trayectoria ha sido desde muy niño, en verdad desde muy niño soy scout, entonces escogí una carrera de profesional que me acompañara en este camino para el servicio con el otro. Y hoy en día soy profesional de la salud, soy psicólogo, sin embargo me especializo en psicología social, que ha dado una oportunidad para seguir alcanzando el camino de la justicia social. Realizaron la experiencia que durante tanto tiempo hemos trabajado en Chile, para luego posterior abrir una oficina de Just for Human Rights en Chile. Entonces es una oportunidad para realizar y atender las problemáticas de derechos humanos, sobre todo en justicia social, y generar conciencia y fraternidad latinoamericana en lo que tiene que ver con derechos humanos. Abrir fronteras y ver por los que más necesitan debería ser el propósito social de cada ciudadano. Y es que las manos, la voz y el involucramiento de los jóvenes son las herramientas necesarias para combatir las problemáticas que aqueja Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos una brecha de desigualdad importante, tenemos una brecha de discriminación, tenemos una brecha de migración, y además una de las tareas importantes en toda Latinoamérica es la superación de la pobreza. Por ende es la invitación a que todos los jóvenes hoy en día puedan tomar el camino de la no indiferencia y además de tomar el camino de la valentía frente a estos temas en derechos humanos. Y sobre todo generar conciencia. Creo que hay una tarea que debemos compartir en Latinoamérica y es la empatía. Y además no ser indiferentes, tenemos que luchar por lo que queremos alcanzar, en este caso por los derechos humanos. Con el uso de la tecnología y las redes sociales, los jóvenes pueden acercarse a otra realidad que permita abrir puertas para el acceso y el conocimiento de los derechos humanos y convertir su núcleo más cercano en un lugar digno, seguro y respetable para vivir. Bueno, tenemos las redes sociales, no solo son para selfie, no solo para like, sino también para promover un mensaje importante frente a las brechas de desigualdad. Entonces en Facebook, en Twitter, en Tumblr, Instagram, tenemos todas las puertas para poder tener los accesos hacia lo que es acercarse a la noticia. Entonces creo que es importante que nosotros generemos redes y alianzas participativas y comunitarias entre toda Latinoamérica para luchar frente a estas demandas. ¡Gracias!